Aunque tiene la edad y el éxito para poder convertirse en un sugar daddy, el actor Julio Bracho reveló que nunca lo haría por una importante razón. A sus 52 años de edad, Julio Bracho se siente más joven que nunca, incluso realiza actividades para gente de menor edad. Sí, claro. Mira, por ejemplo, en Ciudad de México ando en un scooter eléctrico. Eso es muy chaburruco. Desde el lenguaje es muy chaburruco. Ahora sí creo que por mi tipo de carrera tampoco puedo ser tan chaburruco, por el mismo perfil, es más un actor serio. En cuanto a la idea de convertirse en un sugar daddy, Julio apuntó al ICO. Todavía no sé, hay que hablarlo en terapia. Sí. La tomas. Oye, eso me dijo un día, me dice, oye, pa, todo bien si la novia es, pero que no sea de mi edad. Le dije, no, no, no te preocupes. Digamos que esa es como la petición especial que te hace. Exactamente, esa es la petición especial. No solo ha sido atractivo para el sexo femenino, algunos varones lo han querido conquistar. Siempre he tenido mucho pegue. Seguro, ¿no? Pues la seguridad es base de ser atractivo con las personas. Pues sí, pero está muy presumido de que ha tenido mucho pegue y así. ¿Pues qué quieres que te mienta? Pues sí, sí, ha tenido su pegue, hermana. Hostia, que diga una, bueno, pues sí me habla, ¿no? O sea, a ver, a ver. Ándale, ándale. Eso quería yo. Yo creo que la humildad es uno de los valores más importantes. Sí, pero la falsa humildad no te lleva a nada, porque si eres guapo, reconócete como guapo y actúa como guapo. Y ya, ¿tú crees que Luis Miguel dice, ay, estoy feíto, ay, no la ligo? Pues no, Luis Miguel se sabe, se siente y actúa como eso, y las mujeres giran en torno alrededor de él. Pero Luis Miguel y el señor Bracho es el señor Bracho. Sí, claro, pero tú no te puedes comparar con alguien, no vas a decir, ay, estoy más jodido, pues yo con lo que tengo trabajo. Ya me hicieron enojado. Ya me hicieron enojado. Con lo que tengo trabajo y funciona. Mira, es más, ¿no? A ver, ¿la doctora es guapo? Claro. Oye. No, pues ya, lo que se ve no se le mal gusto, mal avisa. Aunque los besos de telenovela pueden parecer muy románticos detrás de cámara, pueden ocurrir todo tipo de situaciones embarazosas. Así lo compartió Alí, pero no, Dani, creo que es muy guapo también, ¿eh? Pero sí es. Fue a inicios de su carrera actoral cuando Brandon Peniche dio sus primeros besos en los melodramas.